Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a esperar unos segundos. Se están conectando. Gracias. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Otra vez. Están acabando de incorporarse. Buenas tardes. Y buenos días en Madrid y bienvenidos a todos a este webinario sobre seguridad social y fiscalidad de españoles residentes en Singapur. Mi nombre es Fernando Rovira. Soy el director de la Cámara de Comercio de España en Singapur y hoy voy a actuar de moderador de este webinario. Es un webinario que está dirigido a todos los españoles residentes en Singapur y que organizamos conjuntamente entre la Cámara de Comercio de España en Singapur y la Asociación Española en Singapur. Quiero empezar agradeciendo a los dos ponentes que van a participar en el webinario. Por un lado, PricewaterhouseCoopers desde España y, por otro lado, el despacho de abogados Luter desde sus oficinas en Singapur. Segundo, pues siguen entrando personas. Bien. Permitidme una presentación muy rápida de la Cámara de Comercio de Madrid, de España en Singapur. Somos una Cámara muy joven, constituida hace solo dos años. Somos una Cámara de Comercio oficial, reconocida por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. El presidente honorario de la Cámara es el embajador de España en Singapur, Santiago Miralles. Formamos parte de la red de Eurocámaras, la Asociación de Todas las Cámaras de Comercio Europeas en Singapur. Formamos parte también de la red de Cámaras de Comercio Españolas en el extranjero. Somos alrededor de unas 80 Cámaras repartidas por todo el mundo. Colaboramos muy estrechamente con las Cámaras de Comercio Españolas en Asia. Tenemos relaciones directas con las principales instituciones y asociaciones de Singapur. Y la función de nuestra Cámara es, como todas las Cámaras, el promocionar y facilitar los negocios entre España y Singapur. Los servicios que prestamos son los habituales de todas las Cámaras de Comercio, asesoramiento profesional a la hora de hacer negocios en Singapur o en España, suministro de información comercial, económica, interlocución con las actividades, con las autoridades de Singapur, sesiones de networking con empresas socios y con empresas de Singapur, los webinarios como los que estamos haciendo en estos momentos y, en una palabra, a facilitar y apoyar a las empresas a la hora de sus negocios en Singapur. Los socios pueden ser tanto empresas como de manera individual. Y invito a los que tengan más interés en conocer los servicios de la Cámara a poder visitar nuestra página web. Quiero ahora presentar y ceder la palabra a Viviana Díaz, que es miembro del Comité de la Asociación Española de Singapur, que organiza conjuntamente con nosotros este webinario, también para que diga unas palabras de presentación de la asociación. Gracias, Fernando. La Asociación Española de Singapur, AES, es una asociación sin ánimo de lucro que surge con la intención de mejorar el bienestar y reforzar la conexión entre los españoles residentes en Singapur a través de actividades culturales, deportivas, infantiles o profesionales. Y, sobre todo, para poder ofrecer un punto de encuentro donde ampliar la red de contactos en un entorno en el que se habla nuestro idioma y se entienden nuestras costumbres. Quiero invitaros también a todos a visitar la página web de la AES para ampliar la información sobre la asociación y las actividades que se realizan. Esta tarde, además de por el interés personal en el webinario, estoy aquí representando a la AES, como ha comentado Fernando, como miembro del Comité de Dirección. Y queremos agradecer a la Cámara y, en particular, a Fernando su cercanía y su disposición para establecer esta colaboración entre ambas organizaciones y a todos los ponentes por ofrecer este webinario sobre un tema de tanto interés para toda la comunidad española residente en Singapur. Muy bien. Pues muchas gracias, Viviana. Un par de detalles prácticos antes de empezar las ponencias. Es que el webinario se va a grabar y se pondrá luego a disposición en la cuenta YouTube de la Cámara de Comercio y luego abriremos un turno de preguntas al finalizar las ponencias. Los que queráis hacer unas preguntas, me podéis escribir por el chat privado y luego, en función del tiempo que tengamos, formularemos las preguntas a los ponentes. Y ya vamos a empezar con las ponencias. El primer ponente es Eva Pons, Senior Manager de People and Organization and Pricewaterhouse Coopers. Eva es licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza, Máster en Tributación y Módulo en Compensación y Beneficios por el Centro de Estudios Garrigues. Es miembro del Colegio de Abogados de Madrid. Tiene más de 14 años de experiencia en asesoramiento fiscal a expatriados, en diseños de planes de retribución, asesoramiento final, en el ámbito de la compensación en empresas multinacionales. Estará también con Eva en su ponencia, su compañero José María Leis. Y el título de su ponencia es Obligaciones fiscales en España de trabajadores desplazados a Singapur. Cuando quieras, Eva. Creo que estás en mood, Eva. Perdón, ¿me escucháis? Sí, adelante. Perfecto. Buenas tardes a todos. Comenzamos comentando las implicaciones fiscales derivadas de los desplazamientos a Singapur. Estas implicaciones fiscales van a ser comentadas desde el punto de vista de España. Como punto de partida, para determinar las implicaciones fiscales en España, hay que determinar cuál es la residencia fiscal de los individuos en territorio español. Para ello, debemos atender a lo que establece nuestra normativa interna, en concreto en el artículo 9 de la ley del IRPF, donde establece que se mantendrá la residencia fiscal en España en el caso de que permanezcamos en territorio español más de 183 días en un año natural, es decir, de enero a diciembre, o que nuestro centro de intereses económicos se encuentre en territorio español. Esto es así de forma automática, si bien existe una presunción en la que, si el cónyuge y los hijos descendientes permanecen en territorio español, se presume que la residencia fiscal también se encuentra en territorio español. Así es, en su contrario, estos criterios se pueden romper en la medida que tengamos una carga de la prueba, como puede ser el certificado de residencia fiscal en otro país, en este caso en Singapur, en el sentido del convenio para evitar la doble imposición internacional. Esto, ¿qué quiere decir? Que si yo he permanecido más de seis meses en territorio español, tendría la consideración de residencia fiscal en España, ahora comentaremos las implicaciones fiscales que de ellos se derivan, y, en su contrario, si he permanecido menos de 183 días en territorio español, tendría la consideración de no residencia fiscal en España. Y esto es el punto de partida, puesto que de aquí se van a determinar las obligaciones y el compliance tributario que debo presentar ante la administración tributaria aquí en España. Y, a continuación, mi compañero José María os va a comentar cuáles son estas implicaciones fiscales. José María, no te escuchamos. Tienes el micro apagado. Perdón. Buenas tardes a todos. Comentaba que debo explicar, o pretender explicar, comentar la fiscalidad de residentes y no residentes fiscales en España aproximadamente en unos cuatro o seis minutos, con lo cual voy a ir al grano, aunque me gustaría comentar otros temas de fútbol, de cocina o así, pero me voy a centrar en fiscalidad por el tiempo. Vamos a ver. La clave es lo que ha comentado mi compañera Eva en este momento. La fiscalidad en España viene determinada por la residencia fiscal. Si eres residente, tributas de una manera. Si eres no residente fiscal, tributas completamente distinto. Quizá es mejor no saber nada de fiscalidad para entender la diferencia entre residente fiscal y sus obligaciones y no residente. Es como querer jugar al fútbol y al baloncesto. Son normas completamente distintas y debemos tener claro a qué queremos jugar. ¿Cuáles son las obligaciones? ¿Eres residente fiscal por los criterios que ha explicado Eva? Estás en España más de 183 días o dejas en España cónyuge e hijos y tienes en España tu centro de intereses económicos. ¿Eres residente fiscal en España? Tus obligaciones fiscales vienen a ser, me atrevería a definir, como mundiales. Es decir, tienes que tributar en España por las rentas que recibas. No importa dónde las recibas, no importa dónde las generas. Y tributas en el IRPF, en el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas, a un tipo progresivo. Del 0 al 45%. Hago así porque depende de la comunidad autónoma en la que vivas. Y digo comunidad autónoma porque estoy hablando de residentes fiscales en España. Es un impuesto progresivo del 0 al 45%, al 47%, al 50%, dependiendo de esa comunidad autónoma. ¿Cómo tributas? Pues hay que distinguir dos tipos de rentas. Las rentas de la base imponible general, que son las rentas del trabajo, las rentas de actividades económicas, las rentas de arrendamientos, y las rentas del ahorro, que son las rentas tales como intereses de cuentas corrientes, dividendos, ganancias patrimoniales. Todas las rentas del residente fiscal en España, como muchos de vosotros sabéis, lo que se hace es que se hace una única declaración. Se mete todas las rentas de la persona física en una bolsa, se hace la liquidación y se suman, se van integrando la totalidad de las rentas y sale una declaración que es en un modelo, en un formulario 100, más o menos en el mes de mayo-junio. Y el impuesto, insisto, que es progresivo. Y esto es como funciona el impuesto sobre la renta a las personas físicas. Además, hay otras obligaciones que, dependiendo también de la comunidad autónoma en la que vivas, es el impuesto sobre el patrimonio, que no grava la renta que percibes, sino los bienes que tienes. Insisto, que tienes en el mundo. Porque eres residente y tributas por la totalidad de tu patrimonio y la totalidad de tus rentas. Y un modelo que apareció, un modelo, un formulario, que apareció hace unos cuantos años, es, no me acuerdo exacto, yo creo que en el 2013, es la obligación fiscal o el modelo 720, que es las personas que son residentes fiscales en España, tienen que hacer una declaración puramente informativa sobre los bienes que tienen en el extranjero, si estos bienes son superiores a 50.000 euros, por grupos de bienes. Si luego cualquiera tiene cualquier duda, os enviamos informes, quedamos a vuestra disposición, lo que queráis, pero no puedo pararme mucho. A esto debemos agregar, y termino con esto, con los residentes fiscales, las obligaciones que tienen las empresas pagadoras de estas rentas. Es decir, a mí, Price España, cuando me paga mi salario, tiene la obligación de retener, y en función de mis circunstancias personales, me va a retener al 21%, al 33% o al 40%, porque se tiene en cuenta mis rentas mundiales y la totalidad de mis circunstancias personales. Pasamos a los residentes. Yo ahora os diría, casi como cuando hacíamos en el colegio, de borrar la pizarra, borrar todo, todo lo que he explicado. Olvidaros. Pasamos de jugar a fútbol a jugar a baloncesto. ¿Cómo tributamos un residente fiscal en España? Tributa exclusivamente por las rentas generadas en España. Si tengo una cuenta corriente en un banco en España, eso se somete a tributación en España. Si tengo un inmueble alquilado en Murcia, eso se somete a tributación en España. Si vengo a España y trabajo durante un mes en España, se entiende que es trabajo derivado de realizado en España. Tributa en España. Solo lo que es fuente española. No me importa ya, ya no me importa cuánto he generado, me da igual, en Singapur o en Oklahoma. Tributo solo por fuente. No por residencia fiscal, por fuente. Lo que he generado en España. Siguiente cuestión. ¿Tengo que hacer una declaración de renta? No. Tienes que hacer tantas declaraciones de rentas como rendimientos tengas. Por eso digo que es mejor borrar la pizarra. Tengo 17 pisos. Tendrás que hacer una declaración trimestral por cada uno de los alquileres que tienes. Estoy casado en gananciales. Pues tienes que hacer una declaración tú y otra a tu mujer. Y ya no el tipo es progresivo. El tipo es un tipo fijo. Ya no me importa cuánto ganas. Si ganas 100.000 o un millón. Si ganas 10.000 o 150. Se tributa a un tipo fijo y el tipo es del 24%. Tengo unos ingresos de 1.000 euros tributas al 24. De 100.000 euros tributas al 24. Por eso digo que es completamente distinto. Uno, residentes. Los residentes tributan por la renta mundial a un tipo progresivo. Una única declaración y otras obligaciones. Impuestos tributas exclusivamente por las rentas de fuente española. Tributas a un tipo fijo 19 las rentas del ahorro 24 el resto de las rentas y haces tantas declaraciones como rentas hayas generado en España. Luego hablaremos del convenio. Seguimos ahora viendo formalidades a efectos de notificaciones y a efectos de domicilio fiscal que va a continuar Eva y si tenéis cualquier duda que seguro que sí las comentamos pero previo a esto voy a analizar en 30 segundos una renta que suele ser pregunta habitual en este tipo de foros. Las pensiones. Si una persona trabaja en Singapur durante 10 años en una empresa en Singapur y vuelve a España esa pensión que reciba por el trabajo desarrollado en Singapur conforma el convenio en Singapur no tributa y tributa como renta del trabajo en España a menos que esa pensión sea por funciones públicas por los funcionarios. Las pensiones conforme al convenio España-Portugal tributan en el país en el que eres residente y tributan en el país en el que eres residente exclusivamente. El señor la señora que venga y se jubile en España va a tributar por la pensión que le pague Singapur en España y no en Singapur. Luego si hay preguntas me extiendo más. Sí, como comentaba José María además de las declaraciones que deben presentarse en España es recomendable hacer una serie de trámites para informar a la Administración Tributaria Española que ya no estamos en España y que estamos en el extranjero en este caso en Singapur sería recomendable presentar un formulario que es el modelo 030 donde comunicamos nuestro domicilio fiscal a efectos de notificaciones dejando un domicilio en España pues de un familiar de un amigo de alguien que nos puede recoger cualquier tipo de notificación además de informar de este domicilio que tengo actualmente en Singapur además de esto en el caso de que me haya trasladado a Singapur a causa de un desplazamiento por mi multinacional española y las rentas las siga pagando mi compañía española es recomendable presentar un modelo 247 de comunicación del desplazamiento al extranjero en el cual se informa la Administración Tributaria Española de este desplazamiento al extranjero con la fecha de inicio de desplazamiento a Singapur esto permitirá que la compañía mi compañía pagadora pueda practicarme retenciones como residente o no residente en función del estatus que adquiera con motivo del desplazamiento todo esto además debe estar alineado con los trámites migratorios que veremos ahora más adelante para que todo tenga una congruencia en el tiempo y finalmente en el caso de que se retorne a España ya haya estado más de 10 años en el extranjero será preciso será posible analizar si es de aplicación en un régimen especial que existe en España para trabajadores desplazados que es el modelo 149 este modelo lo que permite es que aunque yo vuelva a España y adquiera la consideración de residente fiscal cuando se cumplen una serie de requisitos pueda tributar como un no residente fiscal a un tipo fijo del 24% como comentábamos antes y por último como he mencionado al principio es relevante tener para poder presentar ante la agencia tributaria española un certificado de residencia fiscal en Singapur que acredite que yo soy residente fiscal en ese país y estos certificados en la práctica la administración tributaria los solicita en un formato concreto es decir que sea emitido por las autoridades fiscales de Singapur que en ese documento se exprese que estoy sometido a tributación por mi renta mundial en Singapur y que el certificado de residencia fiscal se emite en el sentido del convenio que existe para evitar la doble imposición internacional firmado entre España y Singapur y con esto sería toda nuestra parte donde hemos analizado las implicaciones fiscales doy paso a mi compañero Paco vale pues muchas gracias Eva y José María por vuestra muy interesante presentación que seguro que luego en el turno de preguntas podremos desarrollar un poco más damos paso al siguiente ponente Francisco Cano del departamento de inmigración compliance y seguridad social internacional en PricewaterhouseCoopers Francisco es diplomado en relaciones laborales por la universidad Pompeu Fabra con más de 13 años de experiencia ha formado parte del equipo de inmigración y seguridad social internacional de People and Organization especializado en el asesoramiento migratorio y de compliance en seguridad social internacional y el título de su ponencia es trámites migratorios y de seguridad social internacional en desplazamientos temporales a Singapur adelante Francisco cuando quieras hola a todos muchas gracias Fernando como comentaba José María bueno pues el tiempo es bastante corto y mi ponencia trata de además de dos temas diferenciados que son los trámites migratorios y los trámites de seguridad social en España así que voy a ser muy breve y bueno va a ser sobre todo en la parte de trámites migratorios obviamente pues es imposible que pueda hacer pues una ponencia explicando todos los tipos de permisos que existen en Singapur que como la mayoría de países pues son muy variados simplemente me voy a limitar a lo primero a resaltar el impacto que tiene el COVID en todos los trámites migratorios con lo que todo lo que diga a continuación no es que se tenga que coger con pinzas pero sí que hay que ver en cada momento las posibles restricciones que existan y que son cambiantes por eso no están incluidas en este caso por la legislación o por el gobierno de Singapur de acuerdo voy a perfilar simplemente uno de los principales permisos que utilizamos nosotros o que utilizan nuestros clientes cuando viajan a Singapur que es el employment pass y los diferentes pasos que hay que dar para obtener ese permiso hasta que puedes estar en Singapur y empezar a trabajar el primer paso es la presentación de la solicitud frente al MOM es una solicitud online el principal requisito para solicitar este permiso es que el puesto a desarrollar en Singapur sea un puesto como directivo ejecutivo o un puesto altamente cualificado existe un salario mínimo para poder acceder a este permiso que son aproximadamente unos 2.845 euros esa cantidad puede variar en función del sector y en función de la antigüedad o del expertise que tenga la persona que va a desarrollar el trabajo por ejemplo en el sector financiero pues el salario mínimo es superior la persona que se desplaza tiene que tener una titulación superior o una amplia experiencia demostrable en el puesto y el permiso que se otorga es por 2 años renovable por 3 años más y ese trámite ese paso dura aproximadamente 3 semanas sin embargo hay que tener en cuenta que salvo excepciones por ejemplo empresas pequeñas de menos de 10 empleados o asignaciones de corta duración más o menos hasta un mes y personal que tiene un salario superior aproximadamente unos 13.000 euros es necesario que la compañía que presenta la solicitud al MOM de este permiso previamente haya publicado su oferta de empleo en Microgish Futur durante al menos 28 días es decir es importante cuando se pretende desplazar a un trabajador pues iniciar esos trámites pues estamos viendo que son 28 días de la publicación de la oferta más 3 semanas de proceso pues es importante que se inicie el proceso al menos con 2 meses de antelación ¿de acuerdo? salvo que por el puesto por digamos las características de la empresa o del desplazamiento queden exentos de esta publicación del puesto una vez que el MOM autoriza la solicitud emite una resolución favorable que se conoce como la IPA letter que es el documento que utilizamos los ciudadanos españoles para poder entrar en Singapur ¿vale? una vez que están en Singapur se solicita la misión del PAS este es un trámite online es un trámite bastante ágil y en el momento en el que se recibe la notificación es el momento en el que la persona que se ha desplazado a Singapur tiene la autorización para empezar a trabajar allí en esta resolución ya se indica si es necesario hacer un trámite intermedio hasta la obtención de la tarjeta o no si hay que hacer un trámite intermedio ese trámite intermedio implicaría tener que hacer una visita para hacer la toma de la fotografía y el trámite de huellas para la emisión de la tarjeta no puedo extenderme más allá de esto con los trámites migratorios así que paso directamente las implicaciones en materia de seguridad social ¿de acuerdo? vuelvo a resaltar que estamos hablando desde el punto de vista de España desde el punto de vista de seguridad social lo primero que hay que señalar es que no existe un convenio bilateral suscrito entre España y Singapur ¿de acuerdo? sin embargo existe una orden ministerial del 27 de enero del 82 que regula este tipo de situaciones en las que la empresa que desplaza no se desplaza a un país como Singapur en el que no hay un convenio bilateral esto es siempre y cuando esta orden ministerial aplica siempre y cuando no haya convenio o cuando habiendo convenio este convenio no cubra todas las contingencias cubiertas por el sistema español ¿vale? hay que cumplir una serie de requisitos para poder digamos acogerse a esta orden ministerial que es mantener el vínculo laboral con España durante el desplazamiento y que la compañía española satisfaga remuneración y cotizaciones en España ¿vale? en el caso de que se cumplen estos requisitos y que se mantenga la relación laboral en España podrá mantener el empleado desplazado desde España sus cotizaciones a la seguridad social ¿de acuerdo? si puedes saltar el slide gracias el artículo uno de esta orden ministerial lo que indica es que el trabajador queda asimilado queda en situación asimilada al alta en España es decir que la empresa sigue cotizando por él aquí y el trabajador sigue cubierto por la seguridad social espándola es posible que se dé la situación de doble cotización en función de las obligaciones de seguridad social que pueda haber en el país de destino en este caso en Singapur la cuota ingresar es un tipo único de cotización y se reduce en función de las contingencias que puedan quedar excluidas ¿de acuerdo? el trabajador en función de si se desplaza con familiares beneficiarios o no se desplaza con trabajadores beneficiarios puede ver reducida también esa cuota es decir si por ejemplo la asistencia sanitaria está cubierta en la acción protectora de la seguridad social del país de destino esa contingencia esas cotizaciones quedarían excluidas de la cotización de la seguridad social en España y existen también reducciones en el caso de que algunos beneficiarios queden en España y otros viajen viajen sean desplazados también ¿de acuerdo? por último por último señalar que es obligatorio que las empresas que desplacen a esos trabajadores y que vayan a mantener cotizaciones por ellos en España comuniquen a la seguridad social ese desplazamiento ¿vale? esa comunicación a día de hoy se hace con un formulario que es el conocido como DP90 y en ese formulario lo que hace la compañía es indicar el periodo por el que va a estar desplazado identificando al trabajador y señalando cuáles son los beneficiarios que le acompañan y el país de destino y por mi parte nada más doy paso a bueno a Fernando para que haga la presentación de Luciano que yo creo que es la parte de la presentación quizás más más extensa muchas gracias a todos muchas gracias a ti Paco muy interesante tu presentación y pasamos al siguiente ponente a Luciano Muriel Hernández es director de Pricewaterhouse Coopers Tax and Legal Services Luciano es licenciado en Derecho diplomado en Relaciones Internacionales por la Universidad Pontificia de Comillas ICADE es máster en Asesoría Jurídica por el Instituto de Empresa y MBA por ESADE es miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid se incorporó al Departamento de Derecho Laboral y de Seguridad Social de Pricewaterhouse Coopers en el 2008 es especialista en Asesoramiento Laboral y de Seguridad Social Integral a Empresas y en Relaciones Laborales incluyendo Constitución de Compañías Contratación Negociación Revisión de Políticas Laborales Reestructuración de Compañías y cualquier asesoramiento laboral y de Seguridad Social relacionado con la Movilidad Internacional y el título de su ponencia es Derechos Prestaciones y Obligaciones en Materia Sanitaria y de Seguridad Social de Trabajadores Españoles en Singapur pues cuando quieras Luciano Muchas gracias a todos y en especial a ti Fernando y a la Cámara de Comercio por contar con nosotros para esta ponencia Un poco para dar continuación a todo lo que hemos venido escuchando de mis compañeros de Departamento Fiscal y de Paco en relación con los temas migratorios y sobre todo de Seguridad Social yo quiero hacer una diferencia respecto a lo que ha hecho a lo que ha comentado mi compañero Francisco él se ha basado en relaciones laborales que se mantienen en España tienen el vínculo laboral con una empresa española y es esa empresa la que le desplaza a Singapur para prestar servicios con lo cual ha explicado el posible mantenimiento de la Seguridad Social en España siempre sujeto al mantenimiento de la relación laboral sin perjuicio de las obligaciones que puedan derivarse ahí en Singapur pero ¿qué es lo que ocurre cuando no se mantiene ese vínculo o directamente es contratado el trabajador por una empresa en Singapur? Bueno pues mi ponencia va a intentar ser lo más práctico posible sin perjuicio de resolver cualquier cuestión que podáis tener luego en el plazo de cuestiones cuando una persona ya no presta servicios a una compañía española en España y es contratado directamente en España aquí en España lo primero que hay que hacer evidentemente es tramitar la baja en el sistema de seguridad social si se mantiene aquí sin perjuicio de las y no estamos ante una expatriación que es lo que ha comentado mi compañera anteriormente esas cotizaciones realizadas en España pueden tener la consideración de indebidas con lo cual cuando ya estamos directamente localizados y prestamos servicios para un empleador allí en Singapur lo primero que hay que hacer aquí en España es tramitar la baja en seguridad social eso va a implicar que no voy a poder seguir cotizando al sistema de seguridad social español no hay otras alternativas sin perjuicio de las obligaciones que se puedan tener en Singapur aquí en España se te permite la realización de cotizaciones voluntarias cotizaciones voluntarias que se hacen a través de lo que llamamos un convenio especial el convenio especial los dos convenios especiales más utilizados de trabajadores emigrantes son el convenio especial para emigrantes propiamente dicho y el convenio especial ordinario me atrevería a decir que en el 95% de los casos a pesar de que el supuesto hecho que más encaja es el establecido para el convenio especial de emigrantes en realidad se suscribe el convenio especial ordinario que no encaja en puridad con el supuesto hecho de un trabajador emigrante en este caso en Singapur pero que pero que tiene unas ventajas adicionales y me explico ventajas adicionales porque el convenio especial para emigrantes cubre una serie de prestaciones como es la jubilación la incapacidad permanente la muerte la supervivencia pero el convenio especial ordinario además de esas contingencias cubiertas tiene la asistencia sanitaria lo que es muy relevante para aquellos trabajadores desplazados allí asistencia sanitaria que se prestará en España o bien para los familiares si se quedan allí en España o bien cuando ese emigrante retorne o esté temporalmente en España mientras presta servicios en Singapur por contra el sistema de la seguridad social de Singapur tendrá esa posible contingencia cubierta conforme a su legislación pero en España este convenio especial ordinario frente al emigrante sí que da esa posibilidad otra de las ventajas que tiene ese convenio especial para emigrantes es la base de cotización el convenio especial para emigrantes perdón el convenio especial para emigrantes tiene una base de cotización mínima no se puede elegir esa base de cotización con lo cual muchas de las personas como venía diciendo anteriormente suscriben el convenio especial ordinario que sí que puede elegir la base de cotización pudiendo cotizar con una base máxima base máxima que luego va a tener su impacto en la posible pensión de jubilación que podamos tener por contra uno de los requisitos que tiene el convenio especial y aquí sí que es muy estricta la seguridad social es que a diferencia del de migrantes que se puede solicitar en cualquier momento el especial ordinario es necesario tener un mínimo de cotización de 1080 días en los 12 años inmediatamente anteriores a la baja de la seguridad social y además se tiene un plazo de un año máximo desde la fecha en la que se tramita esa baja en seguridad social además del plazo de un año máximo más allá de ese año no se va a poder suscribir este convenio especial hay otro plazo un poco inferior de 90 días para que ese convenio especial ordinario se tramite con efectos retroactivos si yo me doy de baja el 30 de abril en una compañía yo tengo 90 días para que el convenio especial ordinario se suscriba con fecha 1 de mayo de lo contrario si pasan esos 90 días y los suscribo al 92 ese convenio especial se hará desde el día en que yo solicite ese convenio especial teniendo un gap digamos en las cotizaciones ¿cómo va a afectar me compensa o no me compensa hacer un convenio especial? para responder a esa pregunta primero tengo que explicar cómo funciona el régimen de la seguridad social aquí en España la pensión de jubilación en España se cotiza 1 por los años cotizados aquí en España 2 por las bases de cotización de los últimos 25 años antes del periodo de jubilación y 3 por la cuantía de esas bases por cuánta cuantía he cotizado con lo cual si alguno de esos tres factores se ve afectado porque estoy cotizando en Singapur y no he mantenido la seguridad social española consecuentemente esa pensión de jubilación española se va a minorar me va a afectar mucho o poco dependerá de la legislación de Singapur que también podrá dar derecho a otra pensión de jubilación que puede complementar esa pensión española en términos generales sí va a afectar y si no se cotiza en España va a minorar evidentemente tendrá mucho menos impacto si ese vacío digamos de cotizaciones se hace en un periodo de edad en la que no está en los últimos 25 años antes de la edad ordinaria que os recuerdo que la edad ordinaria ahora está en 67 años que sí se hace muy próximo a esa edad que tendrá un impacto evidentemente más relevante ¿para qué sirve ese convenio especial que os he venido hablando? pues precisamente para cumplimentar todos esos periodos si yo en el periodo de tiempo en el que estoy en Singapur suscribo un convenio especial suscribo yo o la compañía o cualquiera el convenio especial aunque lo tenemos que suscribir cada uno individualmente el sujeto obligado del pago puede ser cualquier otra persona ya sea un empleador o ya sea mi padre o mi madre o cualquier otro o cualquier otra persona pero ¿por qué me va a convenir? porque durante esos periodos de cotización que estoy prestando que estoy contribuyendo a la seguridad social en Singapur España no lo va a tener en cuenta con lo cual si yo hago aportaciones voluntarias cuando llegamos a la edad de jubilación y se hace en ese cálculo de los últimos 25 años de las bases de cotización España va a tener en cuenta tanto los periodos obligatorios cuando yo estoy trabajando para una empresa española como los periodos en los que no he estado aquí pero sin embargo he suscrito un convenio un convenio especial la cuantía como he dicho anteriormente si cogemos el ordinario la podemos elegir evidentemente cuanto más base de cotización elijamos base máxima más coste va a tener alrededor de 1200 euros suele costar cotizar en bases máximas recordamos que la base máxima de cotización son 4070 con 10 euros con lo cual sí que es relevante para el proceso de solicitud se presenta en España si está residiendo en España no va a haber ningún problema se puede con un formulario que no tiene un nombre específico es el formulario permanente de solicitud de jubilación y se puede presentar o de forma presencial o digital si en cambio estoy viviendo en Singapur hay unos trámites de solicitud telemática que podríais acceder a ellos para poder tener derecho al mismo de la misma forma al igual que se solicita la jubilación en España habrá unos trámites que pudierais o no tener derecho a esa pensión de jubilación ya en Singapur conforme a la legislación que no es objeto de Singapur evidentemente que no es objeto de prestación ya para no extenderme mucho más respecto a la asistencia sanitaria respecto a la asistencia sanitaria la regla general es que no en algunas ocasiones está incluida pero en el convenio especial ordinario sí está incluida pero no para los familiares con lo cual hay otros convenios especiales como puede ser el convenio especial de asistencia sanitaria en España que sí que cumpliría el requisito de la asistencia sanitaria para los desplazados y para los hijos de los desplazados pero no cubriría otras contingencias como he dicho anteriormente en cuanto a la pensión de jubilación y demás bajo nuestro punto de vista el que más cobertura tiene y es el que en el 99% de los casos se suscribe por las compañías es el convenio especial ordinario para estar perfectamente cubierto y doy paso a mi compañera verónica irazabal para que comience su exposición vale pues muchas gracias muchas gracias luciano por la muy interesante presentación esperemos que luego tengamos tiempo para algunas preguntas y continuamos con la cuarta y última ponente verónica salcedo associate lawyer del spanish desk en el despacho de abogados luter en singapur verónica estudió derecho en la universidad de deusto en bilbao y realizó el máster de acceso a la abogacía en la universidad internacional de la rioja estudió un máster en acción humanitaria en las universidades de deusto y ubsala en suecia ha trabajado para despachos de abogados en inglaterra y desde febrero de 2020 trabaja en el despacho de luter en singapur verónica asesora principalmente a clientes europeos hispanoparlantes en singapur y sus áreas de experiencia incluyen la protección de datos inmigración empleo y el derecho de sociedades en singapur y el título de su ponencia es derechos y obligaciones fiscales en singapur para los residentes españoles cuando quieras verónica muchas gracias fernando y viviana por invitarme al webinario de esta tarde bueno para terminar el webinario de hoy voy a hablar brevemente de los derechos y obligaciones fiscales de las personas físicas en singapur aunque alguno de los ponentes ya ha tocado el tema de la residencia fiscal desde el punto de vista de españa voy a dar algunas pinceladas también sobre lo que entiende singapur por residencia fiscal también voy a hablar brevemente de la obligación de tributar sobre la renta y del sistema de pensiones en singapur básicamente la obligación de una persona física de tributar en singapur se determina por su fuente de ingresos así como por el estatus de su residencia a efectos fiscales en particular en lo relativo a impuestos sobre la renta el Indian Revenue Authority of Singapore o AIRAS como lo conocemos aquí trata a los ciudadanos residentes permanentes y extranjeros de la misma manera esto es básicamente porque singapur adopta un criterio territorial de tributación según el cual una persona física ya sea residente o no está sujeta a impuestos sobre las rentas obtenidas o acumuladas en singapur siendo estas dos características las más importantes para determinar la obligación de tributación como he adelantado la residencia fiscal es importante para determinar no solo la obligación de tributar sino también como veremos más adelante el tipo impositivo que se va a aplicar a la renta voy a dar simplemente unas simples pinceladas sobre la definición de residente y no residente una persona es residente fiscal desde el punto de vista de Singapur si se encuentra físicamente presente en el país o desempeña un empleo en Singapur durante un periodo de 183 días o más en un año natural si vive o trabaja en el país de forma continuada durante perdón durante tres años consecutivos un pequeño comentario sobre este punto es que el AIRAS considera a este tipo de personas como residentes fiscales en virtud de una concesión administrativa incluso si no se ha estado físicamente en Singapur durante 183 días en el primer y tercer año en segundo lugar bueno en tercer lugar perdón si trabaja en Singapur durante un periodo continuo que abarca dos años naturales y su periodo total de estancia en Singapur es de al menos 183 días naturales también en virtud de una concesión administrativa de dos años el trabajador por ejemplo extranjero que ejerza su empleo en Singapur durante un periodo continuado de al menos 183 días a lo largo de estos dos años será tratado como residente en Singapur durante estos dos años de la definición de residente podemos deducir que no residente es aquel que no permanece en Singapur o trabaja en Singapur durante 183 días o más y su situación no puede atribuirse a los escenarios donde se aplica esta concesión administrativa ahora voy a hablar un poco sobre el impuesto sobre la renta personal o income tax en esencia la diferencia entre ser considerado residente o un residente en Singapur es el tipo impositivo sobre los ingresos que deriven del empleo u otros ingresos el impuesto sobre la renta de las personas físicas residentes se calcula aplicando un régimen de tipos impositivos progresivos sobre la renta imponible esto significa que las personas con mayores ingresos pagan un impuesto proporcionalmente más alto siendo el tipo más alto del impuesto sobre la renta personal el 22% como podemos ver en la tabla de la derecha las rentas derivadas del empleo de los no residentes se agravan al tipo fijo de 15% o tipos impositivos progresivos de los residentes que están reflejados en la tabla si estos fueran más elevados otros tipos de ingresos se agravan por lo general al 22% salvo que estén específicamente exentos o sujetos a un tipo reducido de la misma manera los beneficios fiscales tan solo son aplicables a los residentes fiscales por dar un par de ejemplos porque veo que vamos un poco mal de tiempo los residentes fiscales pueden tener reducciones fiscales por ejercer simplemente un empleo en Singapur sean extranjeros o no extranjeros o residentes permanentes y percibir una remuneración y el segundo ejemplo es el de las reducciones fiscales por cuidados de familiares discapacitados como probablemente muchos sabéis en Singapur el impuesto sobre la preventa no se deduce del salario mensual en febrero o marzo de cada año el trabajador recibe una carta una declaración de impuestos o incluso un mensaje de texto por parte de la IRA solicitando que presenten su declaración de la renta por lo general las empresas suelen enviar los datos de los ingresos laborales a la IRA por vía electrónica con anterioridad a esta notificación al trabajador por este motivo a no ser que la persona tenga que declarar otro tipo de ingresos como intereses o dividendos o solicitar algún otro beneficio fiscal que pueda aplicar o modificar la declaración porque hay alguna errata es posible que esta persona no tenga siquiera que presentar una declaración de la renta luego más tarde alrededor de abril el IRA se envasea esta declaración envía una factura o llamado notice of assessment al contribuyente por la cantidad con la cantidad que este tiene que pagar esta factura puede pagarse en su totalidad en un pago único o puede fraccionarse en 12 plazos ahora voy a hablar un poco sobre el tratamiento específico de algunos de los tipos de ingresos desde el punto de vista de Singapur los ingresos percibidos por un empleo desempeñado en el territorio están sujetos a tributación en Singapur esto es así con independencia de la entidad con la que se celebre el contrato de trabajo o del lugar en el que se cobran estos ingresos esto significa que por ejemplo los ingresos percibidos en un país extranjero por trabajo realizado para una empresa extranjera pero que se perciben por un empleo ejercido en Singapur están en principio sujetos a impuestos en Singapur a no ser que se encuentren exentos en virtud de un acuerdo de doble imposición incluso de algunas reglas locales como puede ser por ejemplo la de si los no residentes que ejercen un empleo en Singapur y que duren menos de 60 días naturales están exentos de tributación en cuanto a otros ingresos se encuentran los intereses dividendos plusvalías y alquileres por ejemplo los intereses dependiendo del origen de este interés es posible que esta fonte de ingresos esté exenta de tributar estos pueden ser los intereses que generen los depósitos en algunos bancos autorizados en Singapur o depósitos en empresas financieras o algunos títulos de deuda como por ejemplo los bonos si los intereses entran dentro de esta categoría de exentos no sería necesario incluirlos en la declaración de la renta los dividendos de manera general no tributan en Singapur hay algunas excepciones como por ejemplo aquellos que están derivados que derivan de una cooperativa y no es solo como en el caso de los intereses no es necesario declarar estos dividendos si se encuentran exentos de tributación en cuanto a las plusvalías las ganancias derivadas de la venta de propiedades en Singapur no están sujetas a impuestos a no ser que estas ganancias se produzcan porque el individuo compra o vende propiedades con ánimo de lucro o se considere que se está realizando una actividad comercial y en cuanto a los beneficios o pérdidas por la compra venta de acciones u otros instrumentos financieros estos se consideran inversiones personales y no están sujetas a tributación y por lo tanto no es necesario declararlas incluirlas en declaración de la renta los ingresos por alquiler de vivienda que se encuentre situada en Singapur están sujetos a impuestos y deben por lo tanto incluirse en la declaración de la renta para terminar voy a hablar brevemente sobre el sistema de pensiones en Singapur bueno como algunos de vosotros sabéis ya tan solo los ciudadanos singaponeses y los residentes permanentes o PR están obligados a hacer contribuciones a la seguridad social o central private and foreign contributions de hecho los extranjeros no están permitidos no pueden hacer este tipo de contribuciones con lo cual no están incluidos en el sistema de pensiones públicas de Singapur estas contribuciones suponen un plan de ahorro obligatorio de la seguridad social financiado por las empresas que emplean a singapurenses y a residentes permanentes y el trabajador para financiar las necesidades de jubilación asistencia sanitaria y vivienda estas contribuciones las realiza las paga la empresa en el nombre del trabajador y se realiza normalmente a final de cada mes para los menores de 55 años por lo general se aporta un 37% del salario mensual del trabajador con derecho a percibir a percibirlo hasta un máximo de 6.000 dólares singapurenses el 17% es aportado por el empresario y el 20% restante corre a cargo del trabajador estas contribuciones se distribuyen luego en varias cuentas de ahorros es un pelín más complicado pero para resumir que cubre las necesidades que he mencionado antes de jubilación vivienda y sanidad luego la edad de 65 años que es la edad de jubilación aquí en Singapur el trabajo el trabajador puede acceder a una pensión mensual vitalicia en base a las aportaciones hechas durante los años trabajados un dato interesante que a tener en cuenta porque sé que hay algunos residentes permanentes españoles aquí en Singapur que las cantidades que se han aportado durante estos años que se han trabajado en Singapur como residente permanente o ciudadano en su caso pueden retirarse antes de la edad de jubilación pero tienen bajo ciertas circunstancias y condiciones por ejemplo si la intención es dejar Singapur y trasladarse a España o a otro país de manera definitiva es posible retirar el importe cotizado en un solo pago único pero solo si se renuncia a la condición de residente permanente en Singapur o a la nacionalidad en su caso y esta debe ser oficial luego un programa que yo creo que no muchos de nosotros sabemos es el Supplementary Retirement Scheme o SRS que aunque Singapur no incluye a los extranjeros en el plan de pensiones de la seguridad social sí que existe un programa llamado o sea un programa como el SRS que permite a cualquier individuo realizar contribuciones y ahorrar para su jubilación estas contribuciones también las pueden hacer las empresas en nombre del trabajador pero esto obviamente se tiene que pactar de manera privada y estas contribuciones también las pueden realizar los singapurenses y residentes permanentes son contribuciones voluntarias y también están exentas de tributación y los que realicen estas contribuciones podrán también solicitar una reducción fiscal por la cantidad contribuida los residentes permanentes y ciudadanos también pueden realizar estas contribuciones como he dicho y también pueden solicitar esta reducción para poder realizar estas contribuciones primero hay que abrirse una cuenta con las entidades financieras participantes que son los bancos DBS OCBC y UOB y estas contribuciones tienen un límite de aportación anual en el caso de los singapurenses sería de 15.300 dólares anuales y en el caso de los extranjeros sería de 35.700 dólares anuales estas contribuciones también pueden retirarse en cualquier momento pero si se hacen antes de la edad de jubilación si se hacen a la edad de jubilación o después de la edad de jubilación tan solo el 50% de esta cantidad estaría sujeta a tributación bueno aquí finalizo mi mi presentación paso la palabra a Fernando muy bien pues muchas gracias Verónica muchas gracias a los cuatro ponentes por toda la información que nos habéis dado que es muchísima muchísima información en poco tiempo agradeceros también que habéis cumplido con el tiempo que habíamos acordado vamos a abrir el turno de preguntas han llegado muchas preguntas voy a intentar agruparlas para hacer un poco más rápido y más práctico muchos asistentes preguntan sobre la famosa ley Beckham los extranjeros los españoles que viven fuera de España más de 10 años y regresan a España y si podéis por favor profundizar en este tema algunos preguntaban pues si esos 10 años que han estado fuera de España si tienen que ser 10 años habiendo trabajado o sea se puede combinar un tiempo que has estado estudiando en el extranjero luego trabajado si tienen que ser fuera de España pero en Europa o en otros países como Singapur un poco si pudierais especificar un poquito más las condiciones para acogerse a lo que habitualmente sea conocido como la ley Beckham a cualquiera de los ponentes que quiera que quiera contestar Yo me encargo la ley Beckham ha aparecido en el 2003 y exige una serie de requisitos los requisitos es que haya uno de ellos es que haya sido no residente fiscal en España en los últimos 10 años de tal forma que todas las posibilidades que están planteando si estuvo en Singapur si los 10 años si trabajó si no trabajó si dejó de trabajar si lo pasó bien da igual que haya sido no residente en España los últimos 10 años y que el motivo de su desplazamiento a España sea por una razón laboral y esto es importante no es si viene a jubilarse por ejemplo es que su desplazamiento a España sea que le está contratando una empresa española o que su empresa extranjera le está desplazando a España pero que sea por una razón laboral o que venga como miembro del consejo de administración de alguna entidad y esto que voy a comentar no está aprobado aún pero se supone yo creo que se va a aprobar salió yo tengo acceso al al anteproyecto y esta norma se está modificando y no van a ser hasta ahora eran que haya sido no residente 10 años y el régimen te aplica para los próximos 6 años tributando a un tipo fijo del 24% como no residente la modificación que yo creo que va a salir adelante es que haya sido no residente fiscal en España no 10 sino 5 años y el régimen será aplicable no para 6 sino para 11 años esto no está aprobado aún pero se supone que se aprobará solo por comentar lo que dice José María cuando nos referimos a que sean no residente fiscal en España en la práctica lo que mide la la agencia tributaria española es que no se haya presentado una declaración como residente fiscal en España es decir un modelo 100 esa es el primer cruce que hace la administración española para ver si se ha sido no residente fiscal si se hubiera presentado un modelo 100 por equivocación siendo no residente fiscal habría prueba en contrario presentando este certificado de residencia fiscal en otro país que acredite que he sido residente fiscal en otro país Muy bien muchas gracias José María Eva también varias personas preguntan sobre el tratamiento de los fondos de inversión por un lado fondos de inversión que se tienen aquí en Singapur que ocurriría una vez rescatado el fondo de inversión si luego transfiero ese dinero a España como tendría que tributar en España por ese fondo de inversión por esa plusvalía y también si tengo un fondo de inversión si resido en Singapur pero tengo un fondo de inversión en España que lo recupero lo rescato como tributaría como tendría que tributar por esa por esa plusvalía que he obtenido en España residiendo aquí en Singapur Vamos a los distintos escenarios tengo un fondo de inversión en Singapur lo vendo por lo que ha comentado Verónica y me corriges Verónica las plusvalías en Singapur salvo excepciones no tributarían efectivamente ahora vengo a España si esta persona es residente fiscal en Singapur y el fondo de inversión está en Singapur es de Singapur lo que comentábamos más o menos hace unos 40 minutos es si es no residente tributan exclusivamente en España por la fuente española este fondo de inversión es de fuente española no en España no tengo que tributar y no tengo que declararlo ahora bien si este fondo de inversión lo recibe una persona que si es residente fiscal en España siendo de Singapur en Singapur no tributaría pero si tendría que tributar en España porque tributaría en España por sus rentas mundiales ya no me importa si lo recibe la plusvalía es de Singapur de Estados Unidos o de Suiza tributa por las rentas mundiales y tributaría un tipo progresivo entre el 19 y 26 y 26% y un último escenario es yo tengo un fondo de inversión en Singapur lo materializo vamos lo vendo tengo una plusvalía voy a la fiscalidad en función de si soy residente o no pero una cosa es la fiscalidad de la ganancia patrimonial y otra cosa es la transferencia a España ¿esto tendría algún coste fiscal por el hecho de traerlo a España? no si yo lo he materializado cuando soy residente en Singapur en Singapur no tributo en España tampoco si lo he materializado si lo he vendido cuando soy residente en España pero luego ya sea que lo trae el dinero o no eso no tiene un coste fiscal soy residente en Singapur vendo fondos de inversión de España pongamos me da igual del Banco Santander del BBVA del que sea en Singapur tributo conforme a la legislación de Singapur en España tendría que tributar si esos fondos de inversión o esas acciones son cotizadas en bolsa no si esos fondos de inversión no cotizan en mercados secundarios si podrían pero esto no está claro si podrían estar sometidos a retención y a tributación en España de un 19% bueno para dar el apunto desde el punto de vista de Singapur si cualquier en general cualquier ingreso de origen extranjero que llegue que entre en Singapur está exento de tributación de tributación o sea esta es la premisa general a no ser que estos ingresos deriven de una actividad profesional o comercial a través de una empresa que esté en Singapur entonces básicamente la respuesta es no en Singapur no tributaria Muy bien muchas gracias José María Verónica una pregunta también relacionada con lo que acabamos de hablar el español residente en Singapur que retorna a España pero mantiene inversiones en Singapur acciones fondos de inversión los sigue manteniendo en Singapur aunque regresa a España ¿qué tratamiento fiscal tendría que aplicarse? Pues tendría al volver a España ya sería residente fiscal en España y tendría que tributar en España por sus rentas mundiales y sería por una parte pues los dividendos tributarían España al 19% 19, 21, 23, 26 a partir de 6.000 euros la venta de acciones tributaría en España a esta misma escala al ser residente fiscal en España ya no me importa dónde están localizadas tus fuentes de renta sería el mismo tratamiento por las acciones que vendes de España de Repsol que las acciones que vendes en Singapur de cualquier otra compañía lo que sí es importante y está en la presentación es que si yo ya he vuelto a España y tengo bienes en el extranjero superiores a 50.000 euros además de la tributación en el IRPF en el modelo 100 en la declaración que hacemos todos los residentes fiscales en España tengo la obligación de declarar esta declaración informativa que comentaba antes que es el modelo 720 cuando tienen más de 50.000 euros en el extranjero y es en el mes de marzo es puramente informativa claro venda siempre lo que quiere son dos cosas dinero o información bueno en realidad quiere solo dinero pero quiere información para controlar el dinero si tú me declaras que tienes 100.000 euros en acciones en Singapur y el régimen sancionador en este modelo en este formulario 720 es muy gravoso si tú declaras que tienes 100.000 euros en acciones en Singapur al año siguiente espero que me estés declarando esos dividendos ya tengo la información para controlar la red muy bien gracias pues María muy claro otra pregunta que yo creo que sería para Verónica con motivo de la pandemia muchos de los españoles que estamos aquí nos hemos visto obligados a pasar temporadas fuera de Singapur cómo puede esto afectar a mi condición de residencia fiscal en Singapur o en España y también relacionado con otra pregunta para la condición de residencia fiscal habiendo estado más de 183 días en Singapur si afecta si no nos hemos dado de baja como residente fiscal en España o sea en realidad en la era aquí no se ha pronunciado sobre este tema y ha pasado oficialmente de manera oficial la verdad o sea hemos visto muchísimos casos y la verdad es que o sea en primer lugar hay varios temas el primero es que existe una obligación por parte de la empresa de declarar que el empleado está fuera si está más de 183 días fuera del país básicamente para poder y hacer una liquidación del impuesto sobre la renta para asegurarse de que si luego el trabajador no va a volver pues que básicamente ha recogido los impuestos pertinentes con respecto a la residencia fiscal es verdad que existe un riesgo sobre todo desde el punto de vista de Singapur que se le considere a esta persona como no residente básicamente porque o sea la persona seguiría haciendo llevando desempañando un trabajo un empleo en Singapur pero estando fuera entonces esto sí que hay un riesgo ahora no hemos visto que Singapur esté aplicando esto esta regla está siendo bastante bastante flexible no sé si lo veremos ahora a partir del año que viene en 2021 en 2022 por el año fiscal de 2021 pero en principio Singapur está siendo bastante flexible en este sentido ¿cuál era la segunda pregunta? perdón la segunda pregunta era si afecta o no los 183 días para la residencia fiscal el hecho de no haberse estar en Singapur pero no haberse dado de baja como residente fiscal en España no haber notificado el cambio de residencia fiscal si afecta o no en realidad en Singapur como ya he dicho el tratamiento de residente fiscal se establece pues bien porque estés trabajando aquí o porque estés aquí más de 183 días en realidad a Singapur no le importa si no te has dado de baja en otros países es más que nada pues qué impuestos puedo recoger yo de esta persona tanto residente como no residente en ese sentido no no importa tampoco le he hecho la pregunta específica al aire pero vamos que no tiene importancia en este sentido Muy bien muchas gracias Verónica pues ya prácticamente hemos llegado a la hora que estaba fijado para la terminación del webinario hay muchas preguntas yo voy a intentar en la medida de las posibilidades con estas preguntas poder trasladarlas si no os importa a los ponentes por escrito y poderlo de alguna manera luego a los e-mails de que han hecho la pregunta intentar trasladarlo alguno también ha preguntado ha hecho alguna cuestión concreta sobre la cámara de comercio española en Singapur y prácticamente lo que se pregunta está todo reflejado en la página web de la cámara con lo cual os invito bien o a verlo o que me escribáis directamente a mi correo electrónico que entiendo que todos lo tenéis y nada más agradecer a los cuatro ponentes a PricewaterhouseCoopers y a Verónica por de Luter Singapur por vuestra participación por vuestra interesantísima ponencias y agradecer a todos los asistentes agradecer también a Viviana de la Asociación Española de Singapur por su colaboración para organizar este evento y a todos los asistentes hemos sido en torno a 90 personas las que hemos asistido al webinario y agradeceros a todos por vuestra atención y nada más muchas gracias y buenas tardes un saludo gracias gracias hasta luego muchas gracias gracias hasta luego gracias Gracias por ver el video.